Muchísima gente, más de 150 personas, dando un donativo para la Sociedad Española contra el Cáncer y para decorar el pueblo en Navidad en Ganchillo. Así ha salido este enorme árbol con el que aspiramos a entrar dentro del Guinness, del libro Guinness de los Récords. 23 metros y medio esperamos, porque no estamos muy seguras por el largo de la estrella de arriba. ¿Qué podría ser más? Podría ser más o un poco menos, bueno, estamos entre 23, 23 y medio. Muy contentos, la verdad, además por ser una causa solidaria, que creo que es lo más importante de este árbol, que demuestra lo que es Vila Marchante, es trabajo en equipo y es solidaridad. Pues sí, ha sido en torno a un centenar de vecinas y vecinos que han estado mucho tiempo trabajando en esto. Decíamos ayer en la inauguración que hay 10.000 cuadritos de Ganchillo que representan los 10.000 habitantes que tiene este municipio. Gracias. 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 Gracias.